Te debo mi vida, cuernito de Armani rameado Salvarte mi vida, la hora de pelear Saliendo de un antro quisieron tumbarme Mi cuernito Armani tuve que accionar Reina creón que me viene pidiendo Detenme en Bucana, les voy a atorar Reina hermosa, pásame mi cuerno Bríngale al volante y no mires pa' atrás Cortaba cartuchos, seguía rafallando masito Montaba en mi raptor, no podía blanquear Me traiba en cortito, no podía rajarme Ya andaba enterrado, tenía que matar Reina hermosa, no estés tan nerviosa Pisale hasta el fondo, nos van a alcanzar No más que se acomoden mis brazos Los sabos pedazos se van a acertar Sabían que era bravo, por eso querían venadearme Presencia del miedo, no puedo negar Promazo y promazo no quería aflojarle Mi suerte de perro volvió a relumbrar Una bala, traspaso al piloto le golpeó La troca, no puedo hacer mal Lo confié en tu me sentí perdido Me salió la yuca, me pude jugar Te debo mi vida poderoso armando y rameado No te me rajaste a la hora de pelear Tengo la costumbre de andar ensillado La gente es corriente, no puedo confiar Un regalo de un señor muy grande Que si es lo importante, hay en Culiacán Sigo firme y macizo a la empresa Se ven el gatillo Listo pa' accionar La gente es pequeña La gente es pequeña La gente es pequeña La gente es pequeña Benditapod straightforward Gracias por ver el video